la gente bienvenidos al canal antes de todo pues nada gracias a las personas que se pasan por el canal que mira aunque sea un par de minutos el vídeo pues muchísimas gracias se le agradece de corazón muchísimo por favor si les gusta lo que ven si les entretiene suscríbase al canal van a venir cosas mejores con mucha mejor calidad respecto al audio y muchísimas otras cosas pero desgraciadamente bueno estoy empezando poquito a poco y esto es pasito a pasito este es lo que hay así que se le agradece muchísimo de corazón que se suscriban al canal y que se pase por aquí vean mis vídeos se lo agradezco de verdad de corazón antes nada ya le dejo la muela y vamos a ponernos a lo que vamos que es hacer las misiones diarias ya la tengo hecha creo que no pero primero vamos a ir directamente vamos a ir directamente a storm terror y vamos a hacerlo ya que tengo 106 de resina original vamos a salir de eso ya vamos a ir avanzando con todo vamos a meterle con todo así que vamos para allá el juego ya como les he comentado otras veces el juego es muy bueno gente es muy bueno yo le aconsejaría que se lo descargaran y lo jugaran si les gustan así lo poco los gaches rpg y no tienen necesidad de gastar dinero no tienen por qué hacerlo no es realmente no es obligatorio pero tampoco es que si no gastan su dinerito ay dios no va a poder no voy a poder pues jugar bien terminar terminarle el abismo no 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 para nada lo pueden hacer tranquilamente mi gente sin ningún tipo de problema con personajes free to play y lógico si van ahorrando pues protogemas porque con el tiempo se van a poder comprar algún tirar por algún banner de personajes y quizás con suerte con mucha suerte tengo que decirle eso sí le puede ser un personaje de 5 estrellas gente nada vamos a entrar aquí voy a me quisiera llevar a me la voy a llevar a sacar o sea el problema es que está bugeado esto aquí adentro cuando te encaramos encima del dragón se bugea se bugea y las habilidades muchas veces cuando las tiras no le dan por ejemplo el remolino la habilidad elemental de sacar o sea a veces no le da y es muy 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 complicado pues porque sabes no le haces el daño suficiente al dragón no y eso jode muchísimo crema gente eso jode lo que no está escrito a ver papá baja de una vez esto debería arreglarlo mi hoyo sí o sí debería darle un toquecito a esto al dragón y arreglarlo pero bueno imagino que tienen tantas cosas que actualizar y traer nuevo al videojuego que que no pueden lógico en el momento quizás concentrarse en eso están trayendo constantemente poder nuevas actualizaciones nuevos personajes etcétera etcétera a ver pesado vamos a quitar un poquito la vida vale esto simplemente es porque no me cambia de personaje que locura no me está no me he cambiado el personaje increíble vale vamos a encaramarnos vamos a tirar yo no tengo el ulti con bene tío no nada pues lo que tengo que pegarle con diluc aquí tenía que haber cargado los ultis de hecho es lo que voy a hacer voy a salir salir del dominio porque me es mucho más rápido no quiero estar perdiendo tiempo pues cargando la habilidad la habilidad elemental o sea la la última habilidad la última habilidad la última la habilidad especial de cada personaje porque es perder el tiempo esto se puede hacer en dos en uno se puede hacer un solo tres ya cuando cae lo podemos derretir si le hacemos suficiente daño y nos salta un crítico bueno pero si no pues hay que ir cargando las ultis de los personajes y no quiero perder el tiempo en eso así que perdone vamos a tirar una vueltecita rápido que se diga a aquí mismo nos lanzamos aquí cargamos las ultis de los personajes y vamos a fuego vamos con todo adelante y si como siempre le comento gente el juego está muy muy bien tiene muchísimo contenido las personas que comienzan ahora van a flipar de la cantidad de contenido que tiene el juego lógicamente esto es si les gusta estos tipos de juego a una persona que no le interesa este ya lo tengo cargado así que fuera el de sacarosa realmente no me interesa tanto realmente me interesa ya lo tengo cargado perfecto y el de y el de kiki tampoco es interesante cargarlo así que venga perfecto vamos que nos vamos ya está yo creo que ya tengo el ulti que necesito perfecto que es el de bennet y nos vamos a regresar aquí perdonen gente que simplemente es que es más rápido hacerlo así con los ultis de los personajes ya cuando los tienes cargados no entonces yo se lo aconsejo a ustedes también no vayan a pasito a pasito pegándonos bueno si tienen el ulti ya tienen un nivel lógico alto lo van a derretir en cuando menos en dos tres en dos veces que le que el dragón caiga y se le encaramen o sea encima lo van a derretir lo van a derretir pero si o si cien por ciento de eso no tengan duda de eso no tengan ninguna duda aje tenía que haberme llevado en vez de bueno da igual no pasa nada vamos a probar así solamente con el ulti de dilu perdón vamos a traer el ulti de bennet para aumentar lo que es la el ataque luego vamos a de que le aplicamos el el fuego vamos a tirar con sacarosa la habilidad elemental para que le baje la resistencia al fuego las defensas al fuego al dragón el problema es que a veces tiras la habilidad elemental con sacarosa y no y no no le hace nada no le pega no sé por qué porque está esto un poco medio que bugueado entonces cuando le hagamos eso con sacarosa luego vamos con los tres golpes con dilu y el ulti y debería prácticamente caer o hacerle un daño brutal que en la segunda vuelta quede totalmente destruido perfecto le hemos dado los tres golpes un cuarto también hemos bajado bastante la vida simplemente voy a tirar la habilidad con kiki para irme curando la de talisman uno dos tres me voy a caer tío me voy a caer que locura casi me caigo eso ya me ha pasado otras veces ya está vale vamos a abrir con bennet directamente pegándole un golpe si no me cambia pero que hace venga bennet sacarosa con su habilidad ves que la tira en el suelo eso es lo que jode gente yo flipo tío tira la habilidad en el suelo tenemos casi prácticamente nada de daño tío vieron a lo que me refiero tiro la habilidad elemental de sacarosa y la tira al suelo eso es lo que les cuento eh de que está bugueado normalmente hay yo lo que es que sonar le bajo en un solo trae más de la mitad de la vida tranquilamente de hecho yo me lo he hecho de un solo golpe osea caído una vez lo he derretido literalmente este es el problema ahora hay que volar dos veces saltar dos de estas plataformas osea volar dos de estas plataformas y ya debería caer en este segundo trae pero ahora desgraciadamente no va a caer porque no tengo el ulti de bennet cargado osea olvidarse ¿no? y ya vimos que la habilidad de sacarosa la esta tirando al suelo ¿no? que ya soy ya de loco ¿no? que lástima que lástima pero bueno ya si ahora si no voy a salir ahora si lo voy a terminar y ya esta a ver pesado vamos cuatro golpes ha llevado un quinto tambien perfecto va a caer rapido si va a caer ya cuando caiga lo voy a derretir ya que caiga vale perfecto un dos perfecto vamos con bennet y el cemento no tiene que haber puesto ni a bennet vamos a aplicar fuego vamos a ver si la habilidad miren como la vuelve a tirar al suelo tío ahhh que lástima gente tira dulce con delus ya aquí moría pero 100% se lo puedo asegurar gente ya miren lo que le he dado de vida en dos trae caída pero desgraciadamente o en dos o en uno pero máximo en dos al nivel que yo estoy el problema es que la habilidad de esa carosa vieron donde la esta tirando al suelo no aquí va a caer de nuevo y ya cae la esta tirando al suelo y eso si no nos conviene que la tire al suelo no que no le esta haciendo nada de daño no vamos a volver a intentar a ver al suelo no pasa nada vamos a terminar de decirlo ya ya esta cae en dos trae de milagro no se como lo pude o sea o lo habrán retocado esto que vuelva a caerse pero normalmente vieron la habilidad elemental de esa carosa al suelo sabes de que me sirve traer a esa carosa en el equipo de nada bueno esto me sirve para subir a delus de nivel 100% si las plumas me dan dos que bien el gorro pues esto no me interesa nada esto de aquí a vida por sentar nada y esto ni mirarlo esto es para derretirlo todo esto no realmente no son artefactos buenos son artefactos perfectos y al nivel que estoy pues necesito tener artefactos perfectos no así que vamos allá ahora pues iríamos por las misiones diarias déjame ver cuánto de resina concentrada me queda perdón de resina original me queda si me queda para hacer otro trae de 60 o sea donde puedo tengo que gastar 60 de resina original voy a ir directamente a a por el lobo por el lobo directamente no tengo 47 no puedo la podría podría gastar en otro lado mira vamos a ir gente disculpen vamos a ir por las misiones diarias ir saliendo de ella háganla siempre que puedan las misiones diarias son buenísimas en el sentido de que son buenísimas no porque sean muy interesantes de hacer porque nos da muchísimo tío aquí voy a tener que patear de nuevo nos da muchísimo muchísimo no nos da protogemas y las protogemas son más más que importantes las protogemas son muy importantes en este juego así que estaría bien que pusieran más protogemas por misión en vez de dar 10 que dieran 20 al final que dieran 40 pero bueno quizás sería pedirle muchísimo a mi hoyo así que nada como les digo pues eso es lo que hay por el momento así que tenemos que ir con 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 lo que hay con lo que está en el momento que son 10 o sea 10 por cada misión que hacemos uy me tiraron el lado que no era 10 por cada misión que hacemos y vamos a ver aquí 10 por cada misión que hacemos y al final podemos recoger en el no recoger el nombre o sea donde se termina de recoger las últimas 20 que te dan ahí la tenemos que ir y recogerla ok un segundo gente que tengo un mensaje de voz de un amigo un momentito perdón ok un segundo vale perfecto perfecto vamos a hacernos con este ya está porque este si hay que pesado eres tío la vida va a seguir test de absorción test de absorción al señor tartaglia y aquí me voy a llevar a gancho todo perfecto y aquí me voy a llevar a la señorita dios vale perfecto que arco 3 tartaglia es rumbre perfecto hay que revisar eso que tenga rumbre y bueno vamos a por la primera misión diaria pues como le decía no dejen de hacer las misiones diarias gente no dejen de hacer las misiones diarias que son muy muy importantes y cada vez que vean objetos de este tipo no son objetos esto es una planta de una flor de a ver pesado a ver vamos a ponerlo dios que es agua tío que bruto soy no 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 sal de ahí ganju sal de ahí vamos a poner la zaga y vamos a hacer todo el daño que podamos hacer hasta la otra bulti ya a ver pesado sal de ahí que la aguanta y me congelan estos moncohélicos vale voy a ponerme de nuevo a ganju y a esto lo tenemos que hacer lógicamente con hielo irle haciendo daño debe salir del agua porque estoy mojado y me están congelando me vuelven a congelar que me congeló tío que me está disparando a ver ah vale vale cae un pesadito aquí a ver pesado a ver si ya cae me cansa bastante a ver si lo voy a derretir también ya de una vez rápido rapidito con ganju lo voy a tirar el ulti venga guion voy a tirarlo todo aquí ya está todo lo tuyo no puedo ahora si y ahora le hacemos perma congelado que es brutal el perma ulti este perdón el perma congelado es una locura lo que hace de daño o sea es que es buenísimo no tanto me refiero al daño sino que el enemigo está todo el tiempo ahí perma congelado no puede atacar que no puede hacer nada por eso me gusta tanto llevar a Tartaglia en el equipo porque la combinación es buenísima muy muy buena esto me queda por romper vale esto lo vamos a refrir ya perfecto ya tenemos la primera misión diaria vamos a por la segunda misión del día oye estoy al subir el 55 no me queda nada yo sé que he estado un par de días sin jugar el nivel del mundo 55 esto está aquí yo la debería haber puesto un poquito más cerca no quiero estar caminando mucho para allá y para acá venga perfecto vamos para allá disculpen que estoy un poquito callado porque estaba aquí mirando mi amigo hoy tienes que quitarme esto siempre a veces se me olvida no siempre pero a veces se me olvida siempre quítense las vagas porque al quitarse las vagas entre más rápido se la quiten o sea entre más tiempo utilicen las vagas con tartaglia más tiempo tienen de reutilización las vagas o sea se tarda más en reutilizarse es lógico así que usarla lo necesario y no dejarse la equipada cuando no la necesiten eso es lo que me refería vamos a tirarle al sartén este que está aquí el sartén no la bomba perfecto vamos a tirar esto y vamos con el dilu con el dilu perdón con el tartaglia con el tartaglia el tartaglia es que derrita los enemigos es una locura en el abismo igual hace muchísimo daño yo sé que este tartaglia no está al máximo hay un mago aquí que está tocando las pelotas eso nos vamos a ocupar ahora con el escudo de diona vamos a tirar el ulti vamos a tirar el ulti con tartaglia perfecto ya este va a caer guardar caso y se va adelante ya está ahora vendría la segunda oleada perfecto vuelvo con ganchu vamos a poner la flor de ganchu logro completado completado un logro ni idea de cual logro fue pero ya lo completamos es que estos enemigos que son de papel a ver pesadito a ver me coge tu ulti en espalda esto no pasa nada esto lo hacemos así lo vamos a meter congelado y con el arco lo vamos destruyendo ya está perfecto ya te digo ganchu tampoco está al máximo equipada ganchu le falta un montón para equiparla necesito equiparla muchísimo muchísimo más está muy muy flojita pero bueno tampoco me voy a concentrar en equipar a ganchu o sea concéntrese en equipar sus dps ¿cuáles son los dps? esto lo he repetido muchas veces pero vuelvo a repetir para las personas que no lo saben solo por un datito le doy un dato es un tip un consejo equipar solamente al máximo con artefactos armas etc a su dps dps es el personaje que todo el tiempo está en el campo de batalla o casi todo el tiempo en el campo de batalla haciendo daño como tartaglia diluc etc etc hay otros dps pero bueno estos son los dos dps que hay en el momento los dos mejores dps que hay en el momento hay otros dps perdón hay otros personajes dps mira por ejemplo fishel la usé yo al principio de dps y era buenísima muy muy buena me carrilio ¿se puede decir así? el juego muchísimo 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 fue una locura lo que logré hacer con 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 fishel muy buen muy buen personaje así que gente si están empezando y les toca a fishel póngase a fishel sin miedo fishel es la opción mejor que pueden tener es un camión lo que pega es un tren de pelea ok ok aquí tengo par de esto lo vamos a coger gente esto es otra cosa los minerales ni se los piensen que los dejen no 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 ir a por ellos ir a por los minerales porque son buenísimos gente estos son muy no es que sean buenísimos es que son muy importantes a ver deja hacer esto porque si no esto que hay que romperlo si venga nosotros vamos a derretirlo lo más rápido posible en cartaglia que esto va a terminar en nada en ya en que se acaba ya vale perfecto pues a lo que vamos nosotros que es terminar de coger esto que está aquí pues como les decía no es que sean super buenos no es que sean super buenos es que son importantes para subir las armas no responden todos los días por lo tanto tienen que darse una vueltecita por el mapa ir al herredo del IUE o al herrero de de eh monstad y el les va a marcar en el mapa donde hay pues vetas de minerales van y se las hacen siempre que tengan ganas siempre que puedan vayan y hagan gente ya te digo hay veces que a mi me pesa farmearlas y no las hago no las hago es verdad pero si intento casi siempre estar ahí al día con estas cositas cuando los juego no para para pues por lo menos tener suficiente joder tener suficiente minerales a la hora de de subir un arma de subir un arco una claymore o lo que sea una espada normal entonces a eso es lo que voy no los dejen por ejemplo estos mismos que están aquí yo pudiera seguir grabando gameplay ya está y seguir pero no lo voy a hacer y seguir porque no los quiero dejar gente y se los aconsejo porque este está bugeado o que este se los aconsejo ahora si se los aconsejo no dejen los minerales estos son muy buenos vale perfecto esto ya lo tenemos vamos por nos quedan dos misiones diarias y ya estaríamos con esto vale 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 nos queda hasta aquí perfecto que esté cerca que no quiero estar pateando tanto de allá para acá y del otro lado para el otro lado así que vamos allá y ya como les decía el juego si está muy bien está muy muy bien el juego para los que quieran dejar dinero en el juego lógicamente lo pueden hacer no está prohibido no lo aconsejo que dejen dinero si lo quieren hacer pues bueno porque quieren un personaje o algo háganlo está bien o sea yo no sé quién para decirle a ustedes que tienen que hacer con su dinero si es su dinero ustedes hacen con eso lo que deseen está más que claro simplemente como consejo porque hay muchas personas que creen es que si no compro personajes no voy a avanzar en el juego no voy a poder jugar no no es así vas a poder avanzar en el juego y vas a poder jugar tranquilamente los diálogos yo me los salto gente porque esto es lo mismo esto es busca, mata traeme ¿no? encuentra objetos extraviados vaya perfecto ahora hay que darse otra patea buscando objetos extraviados y esta solcetia pues yo las cojo siempre gente porque esto igual me sirve para hacer comida que luego nos pueden ser muy importantes o muy interesantes a la hora de usarlas en el abismo perdón en el abismo no en el abismo no dejan usar comida en la hora de los dominios dominio abismo decía yo en el abismo no te dejan usar comida lógicamente así que vamos para allá menos mal que no está muy lejos paso de estos enemigos no estoy para ahí ahora normalmente enemigo que me tope que me caiga atrás o derrito venga esto hay que ayudarle aquí por lo que veo bueno tenemos al tarta y aquí cae malangue el puesto de vianda va para abajo en un momentillo en un pispás 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 no sea útil venga vamos allá si guapetona dime chulísima te quiero un beso un abrazo y chulísima venga si en resumen que te quiero mucho dios ahora con quien tengo que ir a hablar a ver soraya dime guapa no hay problema lo que tu pidas yo lo hago por ti otro patadito más para atrás menos que sea entregar la misión si habla con vao vaya nombrecito ese vao er venga esta fruta igual yo me topo estos por ejemplo yo no los voy a dejar los voy a coger estos minerales también me los llevo a veces no siempre porque tengo suficientes y bueno pero son mucho más abundantes en el mapa etc etc pero los minerales azules o los corlapis porfa no los dejen gente no los dejen porque son muy muy importantes en el juego venga vamos a terminar la misión esta perfecto guapa ya te traje lo que quería de verdad si todo por ti dame mis 10 protegemitas perfecto ya tenemos 10 protegemas más desmenta creo si no me equivoco menta si señor y otras vallas esa venga para acá no hay tiempo que perder así mismo vamos por la última misión diaria que nos queda no ya la tenemos toda perfecto son 4 misiones diarias pues bueno vamos al gremio de aventureros así es como se llama el lugar que siempre se me olvide ahora se me acordé al momento gremio de aventureros voy a ir a monstatt perfecto aquí está el gremio de aventureros si señor vamos para allá no sé si tengo que si yo creo que tengo no me fijé gente que tengo que mandar de nuevo personajes a buscar minerales minerales es lo que más busco y comidita de vez en cuando o casi siempre busco comida me refiero a las carnes de carnes crudas etc etc la carne de ave para tener suficiente para elaborar comida pero ahí siempre dándole siempre que estén aquí dentro de los juegos vayan vayan y hagan todas estas cositas misiones diarias enviar personajes y luego se concentran pues bueno en todo lo otro en hacer pues buscar artefactos etc 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 farmear o sea farmear libros para subir personajes de nivel etc etc oro ok nivel del mundo ha subido más 8 capacidad de rango upa ya quiere decir que estoy ya aquí está 55 nivel del mundo 8 guau guapo y los personajes que si tengo que mandarlo ya y a la forja tengo que ir también si no me equivoco a ver que ya los hice a la forja tengo que ir también y enviar a alguien recoger rango de aventura que también lo tengo vamos a ver que me dan mundo ok perfecto el mundo subió a nivel 8 los monstruos jefes subieron de nivel las recompensas mejorarán eso no sé si están así rango de aventura máximo aumentado a nivel 60 guau pues bueno nos dan 10 protogemas nos dan un encuentro del destino dos lunas no se acuerdo como se llama resina débil perfecto nos dan los minerales de refinamiento místico y los libros que le hablaba ingenios del héroe son estos libros pues nada recogemos muy bien no está mal para nada vale bueno esto ya sería en el próximo nivel que es lejano lejano y vamos de nuevo adentro esto está esto deberían arreglar lo que uno tiene que volver a hablar con ella para ir recogiendo las cosas y vamos a enviarle a nuestros personajes bueno aquí tenemos a la señorita vamos a Fischel ven que minerales es lo que más yo busco vamos a Fischel vamos con Bennett vamos Bennett vea por ellos de nuevo con Barbarita Barbara vea traerme más minerales que los necesito guapa y ahora en Liyue tengo a Amber la pobrecilla que está flojita flojita y tengo a Shongyun venga Shongyun tira para allá Shongyun tampoco es que esté esté mal mal pero tampoco es que es un personaje que esté en el met y que esté muy fuerte ¿no? so gente pues esto ya lo tenemos vale así que tenemos las misiones ah la forja la forja a ver pero está está un poco dudando me queda algo me queda algo sí señor me queda algo la forja que son los minerales voy a recogerlo creo si no me coloco sí señor tengo aquí los minerales vamos a recoger todos estos minerales que los necesito porca herrero guapo dame 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 perfecto ya estarían los minerales también y ahora vamos a tengo resina concentrada venga resina concentrada solo puedo hacer con 20 mira a ver como estoy en dinero cuánto dinero tengo dinero son las moras gente aquí le dicen moras pero bueno es el dinero del juego ya está venga vamos a ver perfecto tengo dos lunitas cinco encuentros del destino eso está bien que tenga cinco encuentros del destino solo hacemos una tiradita cuando tenga un poquito más se las traigo al canal y y unas tiraditas free to play lógicamente y nada luna no perdón resina concentrada tengo dos las voy a ir a gastar ya miren gente esto bueno esto no es un truco si las quieren farmear con ganju si las tienen lógicamente un disparito y no queda ni el tato ahí toditas y tenemos carne de ave perfecto eso se lo enseño ahí pero bueno lógicamente tienen que tener un personaje como gañon por ejemplo que hace ese daño en área cuando tira la la flecha cargada de hielo ok vale gente por fin no miré cuánto tenía de mora a ver si ya tengo si tengo un millón casi dos millones de mora perfecto pues iría por el dominio tengo un dominio por hacer mmm si vamos a hacer el dominio de espina dragón gente porque quiero equiparme a tartaglia con los mejores artefactos que pueda conseguir y si lo puedo si lo puedo hacer si lo puedo conseguir ahora pues bueno ahora sería mucha suerte que los consiga ahora pero si lo puedo conseguir ya dentro de un par de días porque créeme que me pasé semana farmeando artefactos y nada para tartaglia para el set de hidro y nada absolutamente nada pero les digo que si tengo suerte ahora con estas dos resinas concentradas pues bueno tiramos un hulala si no pues bueno seguir esperando hasta que nos toque algo porque eso si lo puedo tiene muy bajo la probabilidad que te toquen artefactos perfectos muy muy bajito me voy a poner me voy a poner a la señorita me voy me voy con este equipo si vamos con este equipo no pasa nada me voy a poner a Fischel porque Fischel es electro y con el cuervo porque las flechas ni las voy a usar pero con el cuervo su habilidad elemental le puedo hacer mucho daño al escudo de hielo porque el electro le hace counter al hielo al escudo de hielo o sea le hace muchísimo daño y le baja mucho más rápido el daño al escudo de hielo y lo otro que voy a hacer es comer una comidita para que esto vaya más rápido mi gente una comida de con comida perdón aquí esto que me da esto aumenta el daño de todos los miembros del equipo un 25% perfecto para Tartaglia y mi amiguito Diluc para Tartaglia y mi amigo Diluc para Bennett y Diluc dios perdón gente tengo la cabeza loca venga vamos para él vamos venga y focus al mago siempre se lo siguen que lo voy a seguir aquí en focus al mago porque este niñito toca las pelotillas bastante voy a tirar el escudo voy a tirar ulti con Diona voy a tirar en esta venga sal de ahí bobos que nos van a reventar yo quería tirar la flor no había manera que me saliera venga ya está este va a caer ya a ver donde está el mongólico este perfecto aquí ulti a los dos le pego si de refilón le pego venga y ahí hacemos derretido a punta de pala mira como lo he dejado debería ver si hay algo no no hay nada por aquí vamos a tirar la flor de nuevo voy a ponerme el escudo venga perfecto un daño brutal 40.000 que me he terminado casi casi me da mongolín venga cae de una vez ya anda porfa no igual tendré que darte con esto ya está completo es muchísimo el daño de derretido hielo fuego es brutal lo que se hace es un por dos si resina concentrada vamos a usar para ir saliendo de ellas ya y ahora rezarle a los dioses del Genshin Impact que me manden algo que valga la pena porque si no hay que seguir tirando bueno a ver que hay aquí vida ya no nos sirve este artefacto no sirve para nada y en la pluma ataque siempre es ataque defensa vida ataque porcentual esto tampoco nos sirve absolutamente para nada venga vamos a hacer otro try más otro tirito más y puede que después vaya y me haga la flor de hielo la flor del resiguit no recuerdo como se llama disculpe sabes la flor de fuego de fuego no la de hielo perdón vaya y me haga la flor de hielo si me cuesta 40 de resina original vale aquí está vamos con el mismo mismo proceso salto de ahí vaya y me como la opción vaya venga pesado date una vuelta vete a pasear anda y la última para curarme subir el ataque elemental salte de ahí que nos va a reventar perfecto ya tenemos el ulti de nuevo y lo vamos a tirar ya así evitamos el ataque loco ese 288000 creo que la es este ya está directo para terapia me salgo de aquí y quiero quitarme el 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 frío que te mete perfecto lo paramos con ese ataque y debería estar cayendo pero ya esto me lo guardo o lo tiramos que querés no hace falta última boca venga bajando perfecto y vamos a ver vamos a ver que artefactos me tocan si hay suerte me da artefactos de hidro perfectos pues estaría muy muy contento si no pues bueno es lo que hay es lo que hay vale a ver que me toca aquí nada esto está interesante pero es de vida no sirve bono daño físico esto no sirve absolutamente para nada y en la corona bono de curación nada absolutamente para nada no sirve así que salimos ya del dominio porque derretimos las dos retinas originales que teníamos y nos vamos a dirigir a a la flor déjenme ver si la flor cuesta 60 o 40 que ahora no estoy seguro si cuesta 60 es olvidarse pues haría pues libros no sé si sería interesante hacer da muy poco o moras las flores que dan libros o las flores que dan moras una de dos voy a hacer si no puedo hacer la flor un segundito me voy a aquel lado que no quiero que me congele no quiero congelarme y aquí vamos vamos a ver a jefe cuánto cuesta en jefe podemos ver cuánto cuesta la la vale porque me paso me paso aquí está aquí está regisbit es como se llama de crío cuesta 40 así la podemos hacer así que la vamos a hacer guapetones vamos para allá aquí está la marco sí señor vamos a teletransportarlo aquí que está más cerca y vamos con todo y así ya gasto la resina original que me quedan ahí que son 40 de hoy para que se siga regenerando siempre gasten la resina al máximo gente gastenla toda toda la que tengan ya cuando vayan a dejar de jugar para que así se pueda seguir regenerando más resina y un segundito me voy a farmear esto es lo que le digo gente yo no estas cositas yo no las dejo porque como porque en algún momento las voy a necesitar mi gente y cuando las vaya a necesitar es mejor tenerla en el inventario suficientes que tener que ponerse a farmear como un loco por todo el mapa a ver dónde están vale por eso se lo digo que lo hagan nada y nos vamos a cambiar la composición de equipo porque aquí si funciona con sacarosa su habilidad aquí si la podemos tirar muy bien así que me voy a llevar a sacarosa en la última con esta saca y acá guapetona sí puedes hacerlo Bennett sí o sí y con qué le aplicamos hidro hidro perdón hielo con el tarta le podemos meter un segundo estoy pensando porque también con pero el problema es que la flor no aplica hielo al segundo o sí a ver tiramos ulti de Bennett aplicamos habilidad de de la señorita a ver a ver a ver cómo era el combo que se hacía aquí sí sí Bennett después la habilidad de sacarosa para bajar la defensa a hidro a hidro perdón a Pyro y luego le metíamos con Tartaglia ¿por qué usaba el Tartaglia? porque el set que llevo con Tartaglia me con Tartaglia no con Kaella me sube un poco en esta Kaella aquí está ahora se los muestro porque uso aquí me buffa también la maestría elemental en el set de Tartaglia tengo este set simplemente para buffar el conjunto de dos piezas le da 80 más de maestría pero el llevar 4 después de activar una reacción elemental aumenta la maestría de todos los miembros del equipo en un 120% simplemente para que me aumente la maestría para más nada ni siquiera para para el ulti ni nada simplemente maestría venga guapo simplemente a esto no le voy a hacer daño con esto esto lo hago simplemente para ir pegando el ulti de de Tartaglia de Tartaglia tengo Tartaglia en la boca suelta a Tartaglia bobo a Kaella perfecto ya lo tengo con esto no hace falta ya ni el ulti perfecto vamos a ver retiro el bobolín este venga acá ya pesadito ya está completo perfecto y por aquí había un hueco si no me equivoco bajabas directo al al a la flor venga donde está así que yo bajaba por aquí pero está este de aquí si señor aquí está que es mucho más rápido de llegar abajo que dar la vuelta venga dilu uy no 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 casi caigo gente casi caigo venga ven vamos a tratar de bajarle lo más que pueda uno hoy ya me comió el otro dos tres ven el ulti saca rosa le aplicamos esto le aplicamos esto esto y debería derretirlo pero ah a muerte ya está se acabó perfecto aquí he hecho más de 100k de daño con este combo que le acabo de enseñar si lo pueden ver aquí en logros tengo un par de logros que tengo que buscar también maravillas del mundo a ver que tengo aquí en algún sitio no es disponible desenterrar slime peor ok esto es un loro que me han dado perfecto muchas gracias nada lo que íbamos que era para que vean que he hecho más de 100k de daño crítico con mira aquí está ahí lo ven ahí pueden ver la cantidad de daño crítico que el máximo de daño crítico que he llegado a hacer para que vean que no le estoy mintiendo simplemente con esa combinación y vamos a coger esto si señor y formamos un par de objetos que no nos vienen mal perfecto contento con esto que nos has dado no podíamos esperar más aquí hay cositas nuevas que han puesto vale esto lo tengo que hacer quizás se lo traiga mañana mañana en un nuevo video y que hay con el pase de batalla si el pase de batalla yo lo tengo full ya yo lo completé ah es que hay un nuevo pase de batalla ya salió un nuevo pase de batalla puede ser venga lo que tuvimos para aceptar animación perfecto vale claramente es que hay un nuevo pase de batalla o no esto lo voy a completar perfecto si hay un nuevo pase de batalla que no lo tengo y creo que esta vez no me lo voy a comprar creo que esta vez no voy a comprármelo porque ok perfecto si 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 este es el nuevo pase de batalla que lo habían puesto es por gusto que le diga que si ya me haga estas misiones a lo mejor después si me animo lo compro o no pero no vale la pena no vale la pena por el momento porque yo quisiera desbloquear el de abajo el pase de batalla agnóstico de todas maneras el de arriba es gratis lo subimos al 1 lo podemos hacer lógicamente es gratis y ya esta gracias se dan las gracias y ya esta pero me gustaría desbloquear el de pago el de abajo esta muy interesante muchas cositas pues creo que ya estoy cero de resina original si no me equivoco y no voy a gastar cuanto tengo 2.939 protogemas no los voy a gastar en esto ni loco ahi se quedan guardadillas nada gente gracias por haberse pasado por el canal gracias por estar por aquí se les agradece un montón a todas aquellas personas que se miren aunque sea 5 minutos del gameplay de corazón se lo agradezco un montón de verdad y como siempre les digo cuídense se les quiero un montón chao chao